En Bogotá se fundó una banda infernal, la Blu-Rex se llamó con afán de matar cada domingo a un sureño. Eres locura y pasión, aguante el bajador, es reír y llorar, Juan Manuel está acá, juegue donde juegues. ¡Vamos, vamos Millón, con quien es que ganar, ya no puedo aguantar las ganas de festejar y de dar la vuelta para sumar otra estrella!